Nada más, listo a la posición, y aquí sale este toro vacuno, el toro ataca, el toro ataca, échale para adelante, mira nada más, chíplale Guanajuato, chíplale Guanajuato, mira qué dorazo, qué inteligencia humana, mira nada más, qué bestia, la jornadura lo dice todo. Vamos a ver, así son las cosas con este, cerramos la cuadra, cierra, una ganadería de que hablar, una ganadería que va con todo, así son las cosas, mira nada más, qué chulada, vamos a ver, quién le castigue el lazo, aquí están los nuevos talentos, las guantes, cuadrillas que conforman el día de hoy para llevar a cabo el lazo y el pial, vamos a ver, Cristian Cruz, vamos a ver, enseñen el capote bonito, vamos a ver que cortito se ve bonito y pues cortito se ve mejor, vamos a ver, vamos a ver, el toro da para adelante, así son las cosas, mira nada más, el toro ataca, el toro ataca, pero el lazo Jonathan Torres le ha pegado, si no me equivoco, el lazo bonito de la garganta, de la garganta del gogote también de esta manera, vamos a ver que se jale para adelante como la yunta, vamos a ver que se recorta, flógele copita, flógele copita, vamos a ver el toro cuando se empieza a enredar, hay que flógele, cuando un toro esté muy limpio, ahora sí hay que jalarle, vamos a trabajar bien los animales, los vacunos, el día de hoy están trabajando muy bien con muy buenas cuadrillas, los auténticos campeones, y esta gran cuadrilla que conforma el día de hoy, no hay nada, pareció bueno, este será bueno, este será perfecto, dale, así son las cosas, el día de hoy nos vemos el 3 de mayo, la cruz en Leyo, Buenaguato, Botello de la Cruz, le mandamos un grácero, mira nada más, qué chulada, así son las cosas, vamos para que se vengan rápidamente los piales, los diacaballos, yo sé que ustedes saben hacer su trabajo, y el día de hoy están buscando el buen piano y el buen lazo cabecero, este será bueno, este será perfecto, no hay nada, me dejó la mitad de la palabra, sino que me cae que estuviéramos hablando de otra cosa, esto parecía bueno, este no hay nada. También les queremos dar un gran saludo para Anita Rodríguez, que el día de hoy están presentes, el día de hoy a los grandes jaripeos aquí en Michinela, por allá también tienda vaquera la Mono, estará con salud. Vamos a ver que vengan los piales, los nuevos talentos Enrique Martín, no hay nada, media, media comida, vamos a ver, el toro se está empezando de la pata trasera a la derecha, vamos a ver si se puede, si no el toro se tiene que ir para adentro, y si no, para que no se vaya lastimando más el animal. El toro dice el ganadero propio, que el toro se va para adentro, muchas gracias, con este cerramos el viliquín de la cuadra sierra, muchas gracias a cada uno de ustedes, a todas las páginas que el día de hoy nos acompañan, filmaciones jaripegueras, jaripeos perrones, Guanajuato y Michoacán, jaripeo de lazo ranchero y Michoacán, HP Empresa, saludos a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya llegó de Mazatlán, Sinaloa, la corona del rey, muchas gracias, Dios nos los bendiga, muchas gracias por la cordial invitación, al día de hoy en su espacio de ustedes, muchas gracias, piquín de Caracheo, con este cerramos, así son las cosas, ya por acá el ingeniero de audio dice que ya van a acompañar todas, muchas gracias, tu servidor, el santo Dios. Vale pues, ya se va el toro para afuera, muchísimas gracias por el espacio, el público que se está retirando, que Dios me los bendiga, y los que se quedan al baile, aquí está de Mazatlán, Sinaloa, la corona, la corona, la corona del rey. ¡Atención! ¡Atención!